Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. Pues hoy les traigo mi primera impresión de la MAC Studio Water Rig. Esta es una base nueva que sacó MAC, viene en este formato de gotero y la voy a estar probando el día de hoy frente a ustedes en la cámara. Así que si quieren saber cómo funciona esta base y mi primera impresión de ella, quédense viendo. Bueno, vamos a comenzar con esta primera impresión. Estoy de vacaciones, estoy en la playa, así que pensé que qué mejor clima para estar poniendo a prueba esta base, porque aquí vamos a estar expuestos a humedad, a algo un poco más de calor. Entonces vamos a comenzar con el empaque. Esta base viene en formato de gotero, como pueden ver aquí. Yo nunca he tenido una base con este formato. Parece ser como muy, muy liquidita y bueno, no trae la medida estándar de las bases, son 30 mililitros o una onza. Esta base en especial tiene factor de protección solar del 30, pero de todas formas yo siempre utilizo protector solar aparte. Entonces yo traigo mi humectante facial, mi contorno de ojos, todo lo que pueden ver en mi rutina de cuidado de la piel y traigo mi protector solar, además de este. Voy a comenzar batiéndola muy bien porque me he dado cuenta que cualquier base le sirve una buena batidita, pero especialmente las bases que son como más liquiditas. Voy a comenzar aplicando pequeños puntos. Del lado derecho voy a estar difuminando la base con esta esponja para ver qué tal se aplica. Y de este lado voy a estar difuminando la base utilizando esta brocha plana que también me gusta mucho. Como pueden ver cambiamos un poquito de fondo porque la luz ya estaba pegando muy diferente donde me puse primero cerca de la alberca. Aquí pueden ver una primera capa, me apliqué también un poco en los párpados. Del lado derecho todavía se ven mis marquitas de granitos y de acné. Más que nada se ven como los que están activos, las marquitas sí se disimularon un poco. Y del lado izquierdo que donde apliqué con la brocha, siento que la aplicación fue como que alcanzo a ver rastros de brocha y con esta brocha nunca me pasa. Entonces creo que tiene que ver que la base es muy muy delgadita. Me gusta más el efecto que tiene con la esponja que siento que se incorpora mejor. Creo que con los dedos se debe de ver bien también. Entonces lo que voy a intentar hacer es aplicar una segunda capa utilizando mis dedos. Más que nada quiero como en la zona donde tengo más granitos. A ver si me da un poco más de cobertura. Con esta primera capa es una cobertura ligera. Creo que me gusta definitivamente más aplicarla con los dedos o con la esponja. Y con la segunda capa, si se pueden fijar, cubrió muchísimo más mis marquitas de hiperpigmentación. También la apliqué en mis párpados y siento que los iluminó bastante para no haberme puesto ningún corrector ni nada. Entonces me gusta mucho el acabado. No se siente como que traes bases muy ligero. Eso es como la primera cosa que les puedo yo decir. Y definitivamente esto es una base de cobertura ligera. Y si agregas una segunda capa, puedes mejorar esa cobertura ligera y se vuelve como que un poco media, pero no alcanza a ser cobertura media. Y si tienen manchitas o acné, eso no lo va a cubrir. El acabado es como luminoso, natural, pero se ve como tu piel muy hidratada. Como tu piel como un poco mejorada. De hecho, me agrada bastante como se ve en la zona como de mis mejillas, donde es que tengo poros más abiertos porque siento como que se disimulan un poquito más los poritos. Solo voy a sellar los párpados porque estoy en la playa y eso siempre, siempre se derrite. Y voy a checar con ustedes en un ratito más. En este momento son las 12.21 de el día. Muy bien, vamos a hacer check-in de la base. Son las 3.42 de la tarde y estamos a 32 grados centígrados. Entonces les voy a mostrar cómo se ve mi maquillaje ahorita. No les mostré en cámara. Después de que grabé el video me puse un poco de rímel, rubor, un poco de bronceador como contorno, mi pomada para cejas y labial. Pero en realidad no apliqué como nada para sellar la base. Entonces así es como se ve ahorita. Me gusta mucho cómo se ve. Siento que mi piel, siento que no traigo base. Siento que nada más mi piel se ve bonita y luminosa y parece como si fuera mi piel natural la que se ve así de bien y eso me encanta. Tiene un acabado como más luminosito a lo largo del rato. Esto que tengo aquí es iluminador, pero si ustedes ven como esta parte, por ejemplo, aquí ustedes vieron en el video que no me puse corrector, sellé las ojeras con un poco de polvo, las ojeras y los párpados. Y aún así tengo este acabado como luminoso, natural. Como que mi piel está muy sana y muy humectada. Entonces eso me encanta. Los productos en polvo que le puse encima, que fue el rubor y el contorno básicamente, se deslizaron muy, muy, muy suavecito. O sea, no siento que... Al contrario, la base creo que trabaja muy bien con otros productos. No sentí en ningún momento que quedara como parchoso o que se arrastrara raro. La base, cuando ustedes vieron que me la apliqué como a los 20 minutos, media hora, fue que me maquillé el resto y siento que se ha adherido muy bien el pigmento. Un buen indicador es que tu rubor y tu iluminador y esas cosas sigan en tu rostro después de varias horas para saber que tu base es como de buena duración y hasta ahorita todo sigue intacto. Entonces son básicamente 3 horas, 3 horas, 3 horas, 10 minutos desde que apliqué la base y creo que se ve muy, muy bien. Voy a seguir aquí en mi día, en este día húmedo y de playa para platicarles al final cómo me fue. Chava, ¿sabes qué hora es? Sí, a ver, checa. ¿6 y media? ¿6 y media? Ok. Bueno, pues son las 6 y media y prácticamente tengo 6 horas con el maquillaje. He estado aquí en un fabuloso clima húmedo. Está súper raro el clima porque estaba súper soleado y hacía mucho calor y ahorita ya hay unas nubes asesinas que amenazan con que va a haber tormenta. Pero bueno, entonces así es como se ve el maquillaje ahorita. Mi rubor sigue en su lugar y de hecho la cobertura del maquillaje, ustedes, yo de aquí alcanzo a verlo, pero la cobertura del maquillaje sigue igual. O sea, no he sentido que se desgaste a lo largo del día. No he sentido, ya saben, como que hay zonas donde normalmente se te va acabando más rápido el maquillaje. Por ejemplo, aquí alrededor de la boca yo siempre me toco mucho. Entonces aquí es donde más de pronto tengo y porque comes y eso y te estás limpiando con servilletas. Y siento que es donde más así como que se ha desgastado y aún así tengo buena cobertura. Mis manchitas son las únicas que ya se ven un poquito más. No sé si se acuerdan cuando apliqué la segunda capa, cuando originalmente estaba poniéndome la base, sí se disminuyeron bastante, pero tomen en cuenta que no estoy utilizando ningún corrector y no sellé con ningún polvo. Entonces no se ven por completo, aunque sí ahorita son un poco más notorias. En la parte, me encanta que en la parte de mis párpados nada más usé la base y un poco de polvo y no ha sudado, no se ha corrido y no se ha oscurecido porque normalmente yo por eso uso el Paint Pot de MAC, el Paint Relief, porque eso corrige el oscurito de mi párpado y esto lo corrigió como, parece como si tuviera una sombrita suave. No se ve como que es mi hiperpigmentación del párpado, entonces me gusta mucho. Tomen en cuenta que mi piel es mixta con tendencia a ser seca, entonces si ustedes son chicas de piel mixta a grasa, lo más probable es que van a tener que sellar con un polvo todo su rostro, pero aún así se me hace que la cobertura esté excelente de verdad para el clima que hay ahorita y que yo no me haya sellado con polvo. La base está súper bien y está muy cómoda. No he sentido que se me reseque el rostro a lo largo del día, lo cual para mí es muy importante, sobre todo en estas zonas de aquí y aquí es donde se me reseca más. Ahorita sí que por el calor se siente como un poco pegajoso, pero es todo mi cuerpo, pues es toda mi piel, no es como la base. La base no la siento para nada y está súper a gusto para el clima en el que estoy. Entonces bueno, seis y media, este es el check-in, yo creo que a las ocho más o menos hago un check-in final porque ese es como mi tope, normalmente las bases las uso como ocho horas, entonces en un ratito más vuelvo con ustedes. Y este es mi check-in final de la base que estoy probando el día de hoy, son las ocho con veinte de la noche, entonces prácticamente tenemos ocho horas utilizando esta base, ya va a empezar a oscurecer, así que estoy aprovechando los últimos rayos de luz natural y obviamente estoy aquí echada en un camastro al lado de la alberca porque eso es lo que hace uno cuando está en la playa o en una alberca. Entonces así les voy a dar mi reseña final. Estuve revisando un poquito en línea la información sobre la base, entonces esta base en especial, mi tono es el NC-30, esta base corre desde el NC-15 hasta el NC-50 y NW-15 a NW-50, entonces si ustedes tienen o normalmente utilizan un NC o NW-10, esta base no llega a ser tan clara y tampoco llega a ser tan oscura porque se topa en el 50. No me acuerdo mucho si hay más tonos en otras bases del 50, pero como que me acuerdo que sí. Les voy a dejar el link de la página de MAC en línea para que puedan checar como la información a detalle a ver si están sus tonos. Y fíjense, la descripción dice que esta es una innovadora base con una fórmula elástica en tipo gel serum ultra fluida, estoy de acuerdo con eso. La verdad es que es bastante liquidita como les mostré en el demo de la mañana, pero no alcanza a ser tan líquida como la face and body. Por ejemplo, si ustedes la han probado, todo el día estuvo alrededor de 30 grados, 30, 35. Ya perdí bastante más cobertura todavía a las 6 horas. Esto era mucho menos notorio. Ahorita ya se nota más el enrojecimiento, pero con todo y eso, que esas son zonas problemáticas porque tengo manchas y tengo brotes. Fíjense, por ejemplo, aquí en la frente la cobertura está como muy bien, como que se conservó muy bien en las partes en las que no tengo como relieve o cambios en la textura. Mi contorno y mi iluminador todavía están ahí. Mi rubor ya se desapareció un poco más, pero de verdad tomen en cuenta que este es un clima muy, muy húmedo y no sellé con nada de polvo. Yo estoy segura que si esta base la selló con un polvo delgadito, a lo mejor un Mineralize Skin Finish o incluso mi polvo que utilicé en las ojeras, el Nearly Naked, yo estoy segura que esta base hubiera durado casi intacta las 8 horas en mi piel. Yo estoy acostumbrada a que las cosas que tienen cobertura tan mínima normalmente no son de larga duración así de entrada, entonces eso es un punto muy bueno. No se reseca, no se parte, no se mete en las líneas de expresión. Se ve como tu piel, pero mejor. No se nota que estás maquillada y eso me gustó muchísimo. Entonces, en conclusión, esta es una base de cobertura ligera. Si aplicas una segunda capa, se vuelve ligera a media. No llega a ser de cobertura media en ningún momento. Si quieres, si tienes problemas, zonas problemáticas con manchas, con brotes, esta base no lo va a cubrir, pero lo que puedes hacer es agregar un buen corrector de cobertura media y eso va a ayudar. Yo eso es lo que haría. El empaque la verdad es que me gusta mucho. Creo que un pump, un dispensador sería como quizá todavía más práctico, pero por el tipo de textura, por la consistencia como de gel que tiene esta base, creo que el gotero es muy acertado. Lo puedes aplicar con tus dedos o con una esponja, se ve muy bien. Eso lo vuelve una base súper, súper práctica para el uso diario. Tiene un muy buen rango de tonos, tienen diferentes subtonos. Entonces, yo a esta base del 1 al 10, en esta primera impresión le voy a dar un 10 porque la verdad creo que es muy buena y superó mis expectativas. Bien decía mi amigo Rafa, él trabaja en MAC y me dijo es mi favorita y dije sí. Sí es su favorita, seguramente es súper, súper buena. Entonces, sí se las recomiendo. Nada más tomen en cuenta su tipo de piel y es eso, ¿no? Piel mixta, grasa, sellar muy bien. Piel normal, pueden sellar la zona T. Si tienen piel seca, posiblemente pueden andar con esta base sin sellarla. Entonces, creo que les sirve a un gran rango de tipos de piel y puede atender a varias necesidades. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Entonces, ya me voy a ir para descansar un ratillo más y disfrutar de mi noche en la playa. Entonces, pues sí, muchas gracias por ver este video. Les mando muchísimos besos. Si han probado esta base, díganme qué opinan en los comentarios y no se vayan sin suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.